Que vaya y que venga, que no se detenga, vamos a tirarle al nene, pa' que te pegue, que vaya y que venga, que no se detenga, vamos a tirarle al nene, que no suena, vamos a tirarle al nene, pa' que te pegue, pa' que te pegue, que siempre con los viejos, al mar ni mucho que venche, no conozco a tu mujer, no voy ni a lo y ni a frenche, uno más que trata y de nuevo se queda en cero, tranquilo, que yo no frecuento a los puteros, sabes que a mi nadie paga, me paga las cuentas, a mi a tu mujer, la te paga la renta, desde que nací, siempre he traído listo, country, va a vender más calendario que tu disco, soy el mejor, por eso insisto, canto, autor, productor, ejecutivo de mi disco, por eso sabes que estos temas, sientan el actor, cuidado que soy el diablo, sientan el calor, yo soy cantante, compositor, productor, ahora también soy actor, gracias a envidioso, aunque deca que mi alma inspira, mi maestra mejor montada que todos los que me tiran,